El Live Entertainment Roadshow es un evento organizado por Panasonic, D3 Technology, Black Tracks y Live Audiovisual para mostrar lo último en tecnología aplicada para la producción de eventos en directo. Por parte de Panasonic traemos nuestros proyectores láser de alto brillo de 10.000, 20.000 y hasta 30.000 lumens que abarcan resoluciones hasta 4K+. Además, un sistema en rack móvil para producción de eventos en directo con un flujo de trabajo 4K que consta de cámaras robotizadas y cámaras de estudio 4K HDR, monitorado y mezcladores. Y ya por último, nuestras microcámaras 4K y slow motion. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!